¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! ¡Lima! ¡Facencia Central de la Mesquidad! ¡El San Miguel de Bancácer! ¡Gracias, señor Díaz de la Huanca! ¡Gracias, señora Rosario Estefanía Cañarera! ¡Desde Huancayo! ¡Los familiares de Huancayo están presentes en Ollaraya! ¡Huancayo! ¡Ollaraya! ¡En un solo sentimiento! ¡Aquí está el mando de la Cosa Miguel de Ollaraya! ¡Facencia Central de la Huanca! ¡VVíctor, los familiares de Huancayo! ¡Facencia Central de la Huanca! ¡Lo ¡Gracias! 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 ¡Antina Noel! ¡Gracias! ¡Sobre de Cáceres! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y 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